Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá. Por favor, perdóname. Es mi hija, yo la quiero mucho, pero Andrea se separó de la familia. Bien dicen por ahí que el interés tiene pies y la hija de Andrés García tiene unos piesotes enormes. Después de que varios medios de comunicación dieran a conocer que Andrés García le estuvo haciendo algunos cambios y modificaciones a su testamento, Andrea públicamente le pidió perdón al también actor, señalando que ella jamás habló mal de él y que nunca inventó la historia de que supuestamente Andrés García se había aprovechado de ella cuando era niña. Recordemos que entre las tantas modificaciones que le ha hecho su testamento a Andrés García, se supo que Roberto Palazuelos ya no es su heredero mayoritario. Y es que Andrés García se dio cuenta de que su actual esposa Margarita Portillo es la única que realmente ha estado ahí para él, sobre todo en tiempos difíciles y complicados. Con sus propias palabras, Andrés García dio a conocer que una de las modificaciones que también le hizo a su testamento fue que ahora sí incluyó a sus dos hijos, porque sí lo están atendiendo y lo están cuidando. Pero hablando de Andrea, el actor incluso la desconoció. Él aseguró que en verdad, él ni siquiera es su papá, que solamente le dio el apellido para impulsar su carrera, pero nada más. Andrés García asegura que le queda muy poco tiempo de vida y que por esta razón no le quiere dejar ni un centavo a Andrea. Muy preocupada a través de redes sociales, Andrea aseguró que nunca inventó esa historia de que su padre se había aprovechado de ella. Pero es importante recalcar que Andrea lo está aclarando hasta este momento y no cuando se dio a conocer esa noticia. Hace ya un buen tiempo. Estas disculpas aparecen justamente cuando Andrés García le ha estado haciendo modificaciones a su testamento, por lo que muchas personas aseguran que lo único que hace Andrea es quedar bien con su papá en sus últimos momentos. Sin embargo, Andrés García dio a conocer que Andrea se pasó de lista, que realmente lo tiene muy sentido y que no quiere saber prácticamente nada de ella. A través de un video con lágrimas en los ojos, Andrea en su cuenta de Instagram aclaró que siempre está ahí pendiente de su papá cuidándolo y que le desea una pronta recuperación. Además le dijo que lo iba a llamar o que él la llamara a ella. Recordemos que hace relativamente poco Andrés García tuvo una fuerte caída que lo llevó al hospital y también se dio a conocer que a él le diagnosticaron cirrosis, además de pérdida de la memoria a corto plazo y algunos malestares en su cuerpo. Sin embargo, a pesar de ese video lleno de lágrimas y de perdón, Andrés García no ha cambiado de opinión, o al menos hasta este momento es lo que se ha sabido. Probablemente lo que más siente Andrea, que va a estar perdiendo, es la enorme casa de Acapulco que tiene Andrés García. Chance ella pensó que el galán de las telenovelas de los años 80 se la iba a dejar por buena hija. Pero a través de una entrevista el propio Andrés aseguró que Andrea no está viviendo de la mejor manera y que de hecho está en malos pasos. Desde hace años padre e hija están distanciados, pero en esta ocasión es la primera vez que Andrés dice que Andrea García ni siquiera es su hija biológica. Hasta este momento no sabemos si Andrés y Andrea ya se comunicaron o no. Pero el propio actor aseguró que ya no hará ni un solo cama en su testamento. ¿Será que ahora sí lo cumpla? Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.